¿Qué les parece si les enseño cómo agregar el calendario de agendar de Canely adentro de JotForm? Deje que les enseño cómo ahorita mismo. Bienvenidos a JotForm, mi nombre es Jorge y les quiero enseñar cómo agregar el calendario de agendar de Canely adentro de JotForm. Eso quiere decir que va a ser tu calendario de agendar mucho más potente porque tenemos el poder de JotForm y el poder de Canely adentro de un solo formulario. Pues bueno, vamos a comenzar. Este es mi panel de JotForm y les recomiendo que tengan previamente una cuenta de Canely para poder hacer la integración. Vamos a comenzar. Si su panel de JotForm no se encuentra en español, les recomiendo que le hagan clic en el avatar, váyanse a Settings y cambian el language a español. Ahora sí, vamos a comenzar con un calendario nuevo y vamos a comenzar desde cero. Formulario clásico y aquí en clásico vamos a agregar unos elementos básicos antes de integrar con Canely. Vamos a agregar elemento, vamos a seleccionar nombre completo, email y quizá el teléfono. Muy bien, ya tenemos estos tres elementos. Ahora sí, vamos a integrar con Canely. Vámonos a los ajustes y en ajustes está integraciones. Vamos a hacerle clic en integraciones y aquí en integraciones vamos a hacer la búsqueda de Calendly. Aquí está Calendly. Vamos a seleccionarlo y vamos a agregar formulario. Una vez que lo agregamos, nos agrega esta sección aquí dentro del formulario. Lo que nos pide para la integración es el Calendly Event URL, que es el link que es de nuestro calendario de Calendly. Para esto, vámonos a brincarnos a la cuenta de Canely y vamos a seleccionar uno de los que ya tenemos previamente hechos y si no, crean uno aquí muy sencillo. Vamos a seleccionarlo y una vez que lo tenemos abierto, vámonos a Share y aquí en Share tenemos este link. Este link es el que vamos a utilizar. Vamos a hacerle Copy Link y vámonos otra vez a nuestro calendario, a nuestro formulario de JotForm. Vamos a pegar nuestro link aquí y vamos a darle unos segundos. Observen que este calendario es el mismo que yo tengo creado acá en Calendly. Así que vámonos otra vez a las opciones y vamos a hacerle aquí Configuración de Widgets. Tenemos varias opciones aquí. Antes de querer enseñárselos, quiero poder enseñarles cómo es que funciona ahorita mismo. Muy bien, vámonos a Vista Previa y vamos a observar que tenemos nuestro calendario, nombre, vamos a agregarlo aquí, Jorge Aguilar, un número de demo y podemos seleccionar nuestra información de calendario para poder agendar ahorita mismo. Observen que yo puedo poner la opción de agregar mi información aquí manualmente o puedo hacer que lo jale de la información de JotForm. Quiero enseñarles cómo hacer eso, pero ahorita mismo, si yo deseo, hago un Event Schedule. Así de fácil. Vámonos otra vez a las opciones y aquí en opciones tenemos la opción de ligar los elementos de JotForm con los mismos de Calendly. Por ejemplo, si quiero que previamente llene la información aquí dentro de Calendly con el nombre que usé aquí arriba, si es posible, vamos a seleccionar nombre con el nombre de la sección que tenemos acá en JotForm y el email pues con el email. Así que ya lo tenemos listo. Voy a mover arriba el email para enseñarles este propósito. Ahorita mismo, vámonos a Vista Previa y van a observar. Una vez más voy a poner mi nombre aquí y ahora un teléfono de demo, mi email. Y aquí van a observar, tenemos Calendly y le voy a seleccionar que quiero agendar el día 30 a las 9 am. Siguiente. Y observen que automáticamente el nombre y el email ya se encuentra llenado. ¿Por qué? Porque utilizó la información que tenemos aquí en el formulario, que es algo muy útil porque eso nos ahorra tiempo y hace que esté ligado uno con el otro. Esa es una manera muy práctica de poder usar este elemento. Otras opciones que también tenemos aquí en el widget, vamos a seleccionarlo. Aparte del nombre, email, tenemos las opciones de colores. Color de fondo, color primario. Si queremos cambiarlo a otro color, sí es posible hacerlo desde aquí. Por ejemplo, si lo cambio a verde. Van a observar que ahorita algunos de los elementos aquí van a cambiar a verde. Color de texto. Hide Event Type, si es que deseamos hacerlo así. High Landing Page. Eso quiere decir que si al inicio de tu agenda, sistema de agenda de Canely, tiene una landing page al principio, podemos esconderla si así lo deseamos o ponerle que no, si queremos que aparezca al principio. En este caso, este calendario en específico no tiene esa opción. O sea, no tenemos una landing page. Pero si la tuviera, la podemos ocultar desde aquí. Hide GDPR Banner. En caso de que tengas el banner de GDPR, lo podemos esconder desde aquí. Y Field Height también podemos regularlo aquí. De momento está en 600 píxeles. Así lo vamos a dejar porque es donde está más óptimo. Pero si nuestro calendario es mucho más largo, podemos cambiarlo a 800 o cambiarlo a como lo deseamos. También tenemos las opciones de añadir CSS. Si queremos modificar la vista de nuestro calendario, aquí es posible. También tenemos las opciones de propiedades. En propiedades ya tenemos opciones como la alineación, la etiqueta. En este caso, observen aquí que tengo la opción de agregar una etiqueta, pero puedo deshabilitarlo si deseo o sí. Y nos la va a quitar. Observen, ya no está ninguna etiqueta. Lo cual es útil si no deseamos usarla. Pero si queremos ponerle aquí agendar tu cita, pues lo podemos dejar. Si lo queremos habilitar, observen, y podemos agendar tu cita aquí. Un ejemplo muy fácil y práctico para que vean cómo es que funciona. Si no la desean habilitar, simplemente se deshabilita. Alineación de la etiqueta, si queremos moverla a la derecha, a la izquierda, nos cambia la alineación un poco ahí. Vamos a dejarlo en superior para que quede arriba y nuestro calendario abajo. Luego tenemos opción de ancho, altura y hacerlo obligatorio o no. Eso quiere decir que si lo mantenemos en no, alguien puede llenar este formulario, toda esta información aquí y brincarse el sistema de agendamiento de Calendly y pueden enviarlo. Pero si lo hacemos obligatorio, eso quiere decir que si ocupan hacer una cita aquí antes de enviar la información. Entonces depende de ustedes si lo quieren utilizar o no, en cuestión de hacerlo obligatorio o no. Luego las opciones avanzadas, nombre de widget, etiqueta de campo, contraer. Este es muy útil si quieren tener una forma más reducida. Observen si contraigo también este. Ya contraje dos elementos y esto me lo hace que lo haga más contraído y pueda tener más elementos en una sección. Si no deseo contraerlo, me lo hace grande. Mover a una línea nueva si lo deseo hacerlo así y ocultar campos si es que de alguna manera lo ocupan hacer. Pero bueno, esto es como van a integrar Calendly con JotForm. Es una manera muy útil y práctica de tener el sistema de Calendly adentro de JotForm. La ventaja es que van a tener todos los elementos y funcionamientos de JotForm y adentro de él Calendly. Entonces es una manera muy útil. Pues bueno, espero les haya gustado mucho este video. No olviden dejarnos aquí en los comentarios qué opinan sobre esta integración de Calendly con JotForm. Y tampoco no se olviden de suscribirse, hacerle clic en like y también hacerle clic en la campanita para que les avise cuando los videos nuevos salgan. Hasta aquí este video. Adiós. Adiós.